Después de que S.P.A. fueran vistas en el aeropuerto dirección a Japón para presentar su tour, a su llegada a dicho país, Winter inició un live en Instagram junto a Giselle y Karina. Las chicas estaban pasando un momento divertido hasta que la videollamada comenzó a trabarse. Algunos pensaron que era debido a la red, pero las chicas se notaron un poco incómodas, aunque después comenzaron a cantar Don't Call Me de SHINee, a lo cual los fans de inmediato supieron que les habían llamado. Fans no pudieron evitar pensar que fueron llamadas por algún assassin, ya que lamentablemente es común que los idols al hacer live se han llamado solo para ser molestados. O para que los assassinx puedan confirmar que tienen el número correcto, en este caso de Winter. Internautas piden que dejen de molestar a las chicas, ya que estaban pasando un momento agradable con sus fans.